Entonces, Samuel regresa al trono y ya sin esa precandidatura, ¿qué onda con Movimiento Ciudadano, no? La presidencia de la República, ¿quién va? Hoy hubo reunión partidista y decidieron que el nombre de su aspirante lo vamos a conocer hasta el próximo 20 de enero. Suena Álvarez Máines, por ahí es lo que se habla hasta este momento. Y así ha concluido este relajo que de verdad estuvo regio el fin de semana.